¿Qué tal chavales? Este es el California, listo desde abajo. Ahí están los jugadores de aquí, el club de Villanova, dándole duro. Ahí está, por fin, ya está fuera del agua. Por parecer, bueno, tiene caracolillos, pero aquí no tengo un plano de los mochis, ni de que pueda tener un... Bueno, aquí tiene un agujero, ¿no? Ahí tiene un agujero que habría que mirar, tapar y solucionar. Así que, bueno, tiene cositas, pero, chavales, California fuera del agua. Ya estamos, estamos ready. Estamos casi ready, chavales. Muchas gracias por todo. Ya habéis visto el proceso, lo hemos grabado y luego lo desayaremos. Y ya te digo, tiene buena pinta este barco. Este barco tiene muy, muy buena pinta, así que eso no nos falta ponerlo a navegar. Con muchas ganas ya de que esto suceda dentro de muy poquito. Ahí está Oriol, ahí está... ¡Vaya papiño! ¡Al fin! Les ponemos unas ventanitas, hacemos un pipa-pum y hacemos una obra. Venga, chavales, viven en un barco, ¿eh?